La cancelación del partido amistoso de fútbol entre Argentina e Israel ha dejado a muchos con los pelos de punta, ya sea de felicidad o de tristeza. Podemos decir que a la fiesta se le hizo agua al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que no podrá disfrutar del encuentro, que para muchos se iba a utilizar con un fin político. 15 millones de dólares, el costo total del partido era 3 millones de dólares, la AFA cobró un cheque por 1.850.000 dólares y que no va a devolver. Por lo menos no lo hizo, no hubo acuerdo ayer, por eso están viajando dirigentes de la empresa israelí para realizar este juicio. Y por otro lado, vamos a ponernos en estos términos, la Federación Israelí de Fútbol pediría hoy mismo que la selección argentina no pueda jugar partidos internacionales. Si no puede jugar partidos internacionales, quiere decir que no puede jugar el Mundial. Que para muchos se iba a utilizar con un fin político, celebrar el aniversario número 70 de la creación de Israel como Estado. Las mismas fechas, los palestinos conmemoran el éxodo masivo de sus territorios cuando fueron expulsados por Israel. Así que criticaron fuertemente un partido amistoso que se iba a jugar en Jerusalén, tierra que permanece en disputa por el conflicto que ha dejado más de 100 palestinos muertos y miles de heridos durante los últimos meses a lo largo de la frontera en Gaza. El evento fue muy polémico desde el comienzo, con personas que aplaudieron su celebración y detractores que solicitaron a los jugadores y técnicos que no se prestaran a participar. Están haciendo una masacre y ustedes los jugadores no pueden ser parte de esa masacre. Una vez que la AFA decidió suspender el partido, los papeles se invirtieron. Quienes aplaudían pasaron a criticar y viceversa. Algunos aseguran que el organismo que regula el fútbol argentino tomó esa decisión porque los jugadores y el cuerpo técnico no querían jugar en Israel mientras continuara la masacre fronteriza. Mi responsabilidad como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino es la de bregar por la salud y la integridad física y la seguridad de toda la delegación. No es nada contra la comunidad israelí, no es nada contra la comunidad judía, al contrario. Y simplemente pienso y me gustaría que a partir de este momento todos tomen a esta decisión que he llevado adelante como un aporte a la paz mundial. En cualquier caso, la cancelación del partido dejó fuera de juego a Israel y al propio Netanyahu, quien llegó a llamar al presidente de Argentina, Mauricio Macri, para solicitar su intercesión. Según los medios, Macri respondió que no tiene influencia en las decisiones de la AFA. Unos celebran y otros se lamentan por la cancelación del encuentro, mientras el enfrentamiento entre Palestina e Israel está lejos de terminar. La Asociación de Fútbol de Israel, IFA, solicitará ante la FIFA que la albiceleste no juegue el Mundial. Según Martín Arevalo, periodista de TYGAC Sports que cubre a la selección argentina, la FIFA irá ante la máxima entidad del fútbol para pedir que Lionel Messi y compañía no participen en Rusia, argumentando discriminación religiosa por cancelar el encuentro que estaba pactado para el 9 de junio en Jerusalén. El polémico posteo de una ministra de Israel por la derrota de la selección argentina. La ministra de Cultura y Deportes israelí, Miri Regev, hizo un polémico posteo en las redes sociales antes del inicio del fin de semana en el que cargó contra Lionel Messi y la selección argentina, tras la derrota ante Croacia por 3 a 0. 5 pasos de carrera, allí va Messi, 5, 4, 3, 2, 1, atapó la arquera. ¡Caballero! ¡Caballero! ¿Qué hiciste, caballero? ¡Gol de Croacia! ¡Modric, cuidado con Modric! ¡Modric! 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 ¡Golazo! Croacia, 2, Argentina, 0. A los 35 minutos del segundo tiempo, Argentina al borde de la emilización en esta Copa del Mundo. No quiero mirar, cuidado con Kovacic, Rakitic. Caballero, Kovacic. Esto es... Gol de Croacia. Rakitic dejando al borde de la misma el seleccionado argentino. Y ahora va a tener que golear y rezar La pelota es redonda, arrancó su mensaje, acompañando con un emoticón de una carota feliz Cuando se trata del pueblo de Israel, quien se mete con ellos, se estrella, finalizó el mensaje que generó una ola de comentarios en repudio por parte de usuarios israelíes en las redes sociales La cuestionada funcionaria hizo este posteo luego del papelón diplomático ocurrido con el frustrado partido de la selección argentina en Jerusalén, con lo que le dio una vuelta de tuerca a sus diatribas contra la Argentina En un post subido a Facebook y Twitter, la funcionaria de Benyaman Netanyahu, afirmó que la pelota es redonda y cuando se trata del pueblo de Israel quien se mete con él, se estrella Regev fue una de las funcionarias israelíes que participó de la maniobra para que el equipo argentino de fútbol jugara en Jerusalén un encuentro amistoso unos días antes del comienzo del Mundial de Rusia Sin embargo, los pedidos por parte del pueblo palestino para que el partido no se jugara en territorio que Israel conquistó largo tiempo atrás, a través de una masacre que Palestina no olvida, hicieron que el juego nunca se llevara a cabo Entre referencias a la Torah, la muerte y el castigo divino, la ministra de cultura israelí habló en su poste de la confrontación del pueblo judío con sus enemigos ¿El fútbol habitualmente influye en la política? No, mira, me parece que, digamos, he escuchado tanto hablar de fútbol hoy, de una forma melancólica, te diría casi catártica, ¿no? De la misma forma que hablan a veces los políticos o algún tipo que se hace el profundo y te dice Éramos la novena economía y ahora es ese coro de lamento permanente No te voy a jugar a la información en esto a vos No, vos sí me podés jugar a la información en todos los ámbitos No, 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 no Tenés más información que Google, turco No, no, pero, mira, tengo videos que me mandan que jamás yo los haría públicos, ¿entendés? Me hablan, vos hablabas del tema de Messi, me hablan que a Messi le hicieron una boleta Le pasaron una factura Pero entonces, ¿la tenías entonces? ¿Te llegó? Sí ¿De gente enojada? Mucha gente enojada, gente enojada, temas que no se cumplieron Plata que se adelantó y finalmente fue para nada Partidos de fútbol que se tenían que hacer y no se hicieron Responsabilidad que directamente le atribuyen a este muchacho Que este muchacho es el que dice No se va Asimismo, entre las líneas del texto que publicó horas después del partido entre Argentina y Croacia Se lee que el pueblo judío ganó sin una batalla Roger Waters apoyó a la selección argentina por suspender el partido contra Israel El mítico líder de Pink Floyd compartió su respaldo a través de un mensaje de Twitter Después de más de dos décadas de negociaciones La población palestina vulnerable aún vive bajo ocupación Mientras más tierra les es tomada Más asentamientos ilegales son construidos y más palestinos se encuentran encarcelados Heridos o muertos mientras luchan por el derecho a vivir con dignidad y paz Para resguardar a sus familias Para poder labrar su tierra Para aspirar a todas y cada meta humana Al igual que el resto de nosotros Escribió el cantante en 2014 El músico suele tomar posición en temas políticos Como es el caso de la Guerra de Malvinas A través de sus canciones El autor ha criticado al dictador Leopoldo Fortunato Galtieri y a Margaret Thatcher El autor ha criticado al dictador Leopoldo Fortunato Galtieri y a la Guerra de Malvinas El autor ha criticado al dictador Leopoldo Fortunato Galtieri y a la Guerra de Malvinas El autor ha criticado al dictador Leopoldo Fortunato Galtieri y a la Guerra de Malvinas Te faltaban 4 minutos A mi ser primero, que está hinchada loca, deja todo por la copa, gran que tiene a Messi, Maradona ¡Vamos a Argentina! Sabes que yo te quiero, hoy hay que ganar y ser primero Esta hinchada loca, deja todo por la copa, gran que tiene a Messi, Maradona